Y este es el estilo y el sabor Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Nuestro abuelo era huraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ay que dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Oye nada más que julión Grito Chimpan Gonzalo Jonathan Sevilla, el Johnny Ford Escúchala, Steve, el infaboso Rojas, con el grupo Interest Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Nuestro abuelo era huraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ay que dolor En Brooklyn, New York Lupe Romero y toda la organización VIP Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Ponga mi sabor Un poquito Interme 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 Gracias.